No es una novedad el reclamo que vienen realizando los trabajadores del área de salud mental en la provincia de Córdoba. No es una novedad que la cuestión de la salud, desde hace rato, está en crisis en el país y también, por supuesto, aquí en la provincia. Los trabajadores de salud mental, fundamentalmente lo que representa el neuropsiquiátrico, también el Instituto de Alcoholismo, vienen observando que a partir de modificaciones en la ley, pero también por la falta de presupuesto, la falta de personal, y con algunas directivas muy particulares, han decidido desentenderse de parte del problema. Para tratar de demostrar cómo está hoy, por ejemplo, el neuropsiquiátrico y otros institutos, decidieron realizar una jornada de atención en la calle, trasladar los consultorios a las calles, allí frente al neuropsiquiátrico, para poner en relieve lo que está viviendo el sector. No solamente los trabajadores, sino los propios pacientes que están generalmente atendidos en el marco de este programa de salud mental de la provincia de Córdoba. Esto pasaba. Una jornada de protesta, esta vez sacamos los consultorios a la calle, hicimos una jornada de protesta con hospital de puertas abiertas, para visibilizar la problemática del hospital, que ya la venimos visibilizando hace tiempo, no tenemos ninguna respuesta. De falta de personal, sobre todo, pero también de infraestructura. Estamos denunciando también que ha habido graves hechos en nuestro internado, que es la situación más crítica de nuestro hospital, en relación, bueno, denuncias a abuso sexual, hubo dos incendios en el transcurso de estos últimos 15 días, agresiones a profesionales. Bueno, la situación día a día se complica más. Nosotros entendemos que es por, bueno, la desidia, la falta de voluntad política de invertir en el hospital, tanto en personal, en enfermería en situación crítica, como en infraestructura. Hoy, por ejemplo, hay 50 pacientes internados y hay 3 enfermeros para asistirlos, digamos, es algo que es insostenible. Bien, decías que entre todos estos reclamos están también los de las cuestiones edilicias. Sí, el internado, bueno, después pueden tomar imágenes. La verdad que las condiciones, se vulneran los derechos de los pacientes, también más allá de las condiciones laborales que nosotros reclamamos. Y esto es, bueno, hace años que venimos reclamando y no ha habido ninguna respuesta. Además del tema del incumplimiento de las leyes de salud mental, ¿verdad? Que, digamos, este hospital monovalente se tendría que ir transformando en otro dispositivo, según el espíritu de la ley, y contempla otros dispositivos como las casas de medio camino, las hospitales de día, que no ha habido ningún avance en ese sentido, y eso descomprimiría, obviamente, la demanda de nuestro hospital. Algo muy grave también me decías, la falta de seguridad para los trabajadores y para los pacientes, que me decías que hubo alguna denuncia de abuso sexual también. Sí, sí, lamentablemente eso lo estoy investigando la justicia, pero eso es el síntoma del internado, la falta de cuidado de las autoridades hacia los pacientes y hacia los profesionales, porque evidentemente con la falta de personal que está habiendo, no se puede brindar la asistencia de calidad que merita. Y hay que tener en cuenta que acá se asiste a la población con problemas de salud mental más grave de la ciudad, las patologías más graves y más complejas se asisten en este internado, y bueno, lamentablemente, la única respuesta de las autoridades fue un descuento por asamblea, un promedio de 2.000 pesos, justamente por visibilizar, y para nosotros eso es intolerable, obviamente. ¿Han intentado negociar este descuento que les hicieron? Venimos ahora de una reunión con la dirección, nos quedaron en dar una respuesta, nosotros hemos tenido reuniones con la Secretaría de Salud Mental, incluso con el mismo ministro, el doctor Cardoso, pero las respuestas fueron muy parciales e insuficientes, pero bueno, lo del descuento, para nosotros, nosotros hemos decidido en la asamblea no hacer ningún tipo de asistencia, ni médica, ni psicológica, ni servicio social, hasta que eso se reabierta. Por lo tanto, a partir de hoy, el hospital solo va a atender guardias mínimas por la guardia de Bahía Blanca. ¿No los consultorios externos? Ningún tipo de consultorio externo, ni admisiones, ni junta médica, ni consultorio externo de medicinas, o sea, psiquiatría, psicología y servicio social, a partir de lo que resolvió hoy la asamblea, va a haber asistencia en este hospital.